El Corrido Para contar la tragedia del rancho Las Benelamas Onde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Les decía a Delfino Chávez Dejense de averiguar Y el caso que les preocupe Mejor ponganse a bailar Y fue el dieciocho de julio Ochenta y cuatro por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Me regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se prendió la balacera Sin poderlo remediar A este que tengo adelante Yo me lo voy a llevar Me dijo Dino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta De todos lados tiraron Y a sus treinta y ocho super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores llámen del pido Ahí va un saludo sincero Al rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acabó el corrido De Juventino Quintero Gracias por esos aplausos tan bonitos